Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado, de cada madrugada No encuentro ningún modo de borrar nuestra historia Hey, a su salud bebiendo, mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo romper este silencio Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Hey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráime el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Siente el bajo que va subiendo Siente el bajo que va subiendo Siente el bajo que va subiendo